Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance en directo. Inmediatamente nos vamos al Palacio de Miraflores con información relevante a esta hora. Así es, gracias Rodiciel. Y nosotros ya nos encontramos aquí en el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, donde ya está llegando lo que ha sido esta gran marcha triunfal para conmemorar los 206 años de aquella gesta histórica y emancipadora del Día de la Juventud, protagonizada por aquellos jóvenes que dieron todo en aquel momento, en aquella lucha antiimperialista contra ese gobierno español dominante, neocolonial, que se ponía entonces en marcha. Y fue precisamente la juventud la que dio esa gran batalla, que hoy está también como un sentimiento patrio vivo en el pueblo de Venezuela, en el pueblo joven. Y es que esta marcha que partió hoy desde la Avenida Libertador ya llegó aquí al Palacio de Miraflores, justamente en lo que ha sido esta importante movilización, una gesta histórica, convocada además por la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también por el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos sus integrantes están acá. Pero es que también está la juventud del gran polo patriótico, la juventud estudiante, la juventud deportista, la juventud trabajadora, la juventud que siembra. Ahora, nosotros de inmediato vamos ya a conversar con algunos de los compañeros que están acá, compañeras y compañeras que han venido marchando a esta gran movilización, que en breves minutos también será recibida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Tu nombre y tu apellido? Angeli Mariño, mi amor. La importancia que tiene para ustedes como jóvenes esta gesta histórica que también fue protagonizada hace 206 años por José Félix Ríos y aquellos patriotas que hoy es la misma lucha antiimperialista. Bueno, mi amor, primero que nada, muy buenas tardes, estoy hablando del Estado Vargas y en representación del CPPJ, que es el Consejo de Poder Popular para la Juventud en las Comunas. En representación de todos los estados a nivel nacional, la importancia es seguir el legado de nuestro presidente Hugo Chávez y el legado que nos está exponiendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Y hoy, en dicha, tenemos la oportunidad de celebrar el Día de la Juventud aquí y con las comunas presentes vamos a lograr toda la parte formativa de construcción y producción y seguridad y defensa que nos dejó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Gracias a la juventud presente, nosotros vemos acá ese mensaje del referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez que se hace presente también en las nuevas generaciones, que se ha sembrado en el corazón patriota de mujeres y hombres, que serán entonces esa generación de relevo y en breve estará acá en el Palacio de Miraflores. Lo que ha sido en esta importante movilización al presidente de la República, Nicolás Maduro, para atender y para recibir a la muchachada, a los jóvenes que hoy conmemoran esos 206 años de esa gesta independentista del 12 de febrero de 1814. También vamos a comenzar con otro joven. ¿Tu nombre y tu apellido? Buenas tardes, primero que nada, mi nombre es Yeiso Villanueva, vengo del Estado de Carabobo, municipio de Puerto Cabello. Una vez más la juventud activa, alegre, consciente, se vino a la ciudad de Caracas a marchar. Agradeciéndole también a nuestro presidente Nicolás Maduro, que le ha dado a la juventud una protagonización muy importante. Ya los niños de 15 años ya tienen una responsabilidad dentro de su municipio, dentro de su parroquia, dentro de su sector. Esto es gracias a la revolución bolivariana. Y también gracias a ese joven que lideró hace 206 años esa gran batalla, la batalla y la victoria. Gracias a esos jóvenes, hoy en día nosotros, la juventud venezolana, somos una juventud libre, una juventud consciente, una juventud leal, una juventud que se va a las calles y se retea con el presidente Nicolás Maduro. También decir que esto es gracias también a nuestro presidente y comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Una vez más, presidente, yo le digo de aquí, del Palacio Miraflores, cuente usted con la juventud venezolana. Cuente usted con una juventud consciente, una juventud leal, una juventud activa, una juventud que no se rinda, una juventud que se va a las calles, el casa a casa, cara a cara, a ver a ese niño, a esa niña, a ese abuelo, a esa abuela. Como usted nos lo emana y nos lo indica, aquí está su juventud. Confíe usted con esta juventud de oro, una juventud consciente, una juventud leal. Gracias, es la juventud que hoy se hace presente acá en el Palacio Miraflores al culminar esta victoriosa marcha que conmemora los 206 años de la gesta heroica de la batalla, de la victoria, y que ha sido justamente hoy un referente ideológico que desde también la llegada de la revolución bolivariana con el referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez, se ha puesto en marcha para sembrar esa semilla de la independencia, de la soberanía, de la defensa de nuestra patria y también de esa lucha antiimperialista. Hoy cuando estamos ya conmemorando estos 206 años, ¿su nombre y su apellido? Ender Zabalsa. Ender, la importancia que para ti como joven tiene una fecha tan histórica como la del día de hoy. Bueno, ya a más de 200 años de la batalla de la victoria, nosotros, la juventud, la juventud venezolana, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud comunera, la juventud que se encuentra hoy día siguiendo con esa gesta emancipadora que libraron nuestros héroes, nuestros padres de la patria. Hoy seguimos esa revolución, seguimos construyendo la patria que queremos y seguimos adelante, siempre luchando en pro de el bien vivir y el bienestar del venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha puesto toda su confianza en la juventud, es un gobierno de juventudes, viceministros, están también en los cargos de alta responsabilidad, pero también es la juventud trabajadora. ¿Cómo se ponen ustedes también al frente ante este reto histórico que hoy nos convoca para construir la Venezuela potencia? Bueno, la verdad que hoy la juventud está cumpliendo un papel importantísimo dentro de la revolución bolivariana y dentro de la construcción del Estado Comunal. El proyecto que tenía nuestro presidente, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, de confiar toda esa construcción del poder popular, toda la construcción de la comuna en las manos de la juventud. Hoy en día estamos realizando, lo hablen, labores en realidad, tanto en las instituciones como en los movimientos sociales, en los movimientos populares, lo que es la política de base. Nosotros estamos construyendo cada día desde las instituciones como viceministros, ministerios, tenemos también vicecancilleres y jóvenes que están puestos para dar la batalla hoy en día contra el imperialismo norteamericano y contra cualquier imperio en el mundo que nos quiera doblegar. Bueno, muchas gracias. Es la juventud que se hace presente aquí en el Palacio de Miraflores, luego de esa importante movilización que se dio en el día de hoy y que partió desde la avenida Libertador. Es importante también continuar dando esta gran batalla. Como ya lo decíamos, es la juventud trabajadora, es la juventud estudiante. ¿Tu nombre y tu apellido? Frangeli Pastrán, soy dirigente político de la UPT Valle del Tuy, demostrándole a nuestro presidente que la juventud siempre va a estar rodilla en tierra apoyándolo y haciendo todas las gestiones económicas, todas las gestiones de defensa de nuestra patria en todos los momentos. Aquí está la misma juventud que en su momento estuvo en la victoria, luchando por nuestra patria, sacando adelante y trayendo propuestas de construcción para nuestro socialismo. Es importante recordar que fue el comandante eterno Hugo Chávez quien politizó a la juventud, los hizo también partícipes de todo lo que ha sido esta gesta heroica, de lo que ha sido también la participación de la juventud durante estos 20 años. Aquí vemos ya la llegada del presidente constitucional Nicolás Maduro, recibido por la fuerza de la juventud junto a la primera combatiente, Silvia Flores, para darle este gran apoyo a lo que ha sido esta importante marcha, que conmemora esa gesta histórica, patriótica, de aquellos jóvenes que dieron todo por lo que fue en ese momento esta gran batalla. Ya vamos a escuchar a lo que es el ambiente musical de esta hora. Y que cuidado su presencia hasta lograrlo, bloqueando los museos para evitar la violencia de hacer la luz. Yo siento que, que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarnos, y se levanta hasta poder superarlo. Vamos mi gente, sigamos juntos sin descanso hasta lograrlo. Por nuestros niños vale la pena, por nuestros sueños vale la pena, Venezuela vale la pena. ¡Usted! Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela! ¡Usted! ¡Viva Venezuela, gente! ¡Vamos de frente! ¡Hacia el futuro hagamos lo diferente! ¡Que todos juntos somos más fuertes! ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Tengo un sentimiento que es muy profundo! ¡Por mí Venezuela es el mejor país del mundo! ¡Una bullita! ¡Huya, huya, huya, huya! ¡Otro! Soy feliz y estoy bendecido solamente por haber nacido en esta tierra bendita, la que comparto contigo, el país más bello del mundo, que me corre por las venas, y quiero gritar bien duro que yo soy de Venezuela. Un país con desierto y montaña, lo rico del sol que nos baña, ello es la selva profunda, y entro en las hermosas playas, que ya no nos da la inmensidad, y un territorio imponente, pero lo que nos define es el valor de nuestra gente. Por nuestros niños vale la pena, por nuestra gente vale la pena, Venezuela vale la pena. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos de frente! ¡Hacia el futuro hagamos lo diferente! ¡Que todos juntos somos más fuertes! ¡Viva Venezuela, Venezuela! ¡Vamos a construir con la magia de estar juntos! ¡Usted con nosotros! Un futuro pleno en igualdad y el amor. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos de frente! ¡Hacia el futuro hagamos lo diferente! ¡Que todos juntos somos más fuertes! ¡Viva Venezuela, Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos de frente! ¡Hacia el futuro hagamos lo diferente! ¡Que todos juntos somos más fuertes! ¡Viva Venezuela, Venezuela! ¡Viva 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 Venezuela! Presión, presidente, de la juventud socialista, de la juventud que trabaja, de la juventud que estudia. Y mientras marchábamos, mientras marchábamos, pensando en todas esas sanciones, toda loca, salió una consigna de la juventud que dice, Trump sanciona contra tu madre. Trump sanciona contra tu madre. Sin más preámbulos, fuerte el aplauso para toda esa juventud heroica, juventud bonita. Recibamos a nuestra compañera, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Angelis Cueva, que le va a dar unas palabras. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, juventud aguerrida. Dios los bendiga a todos y Dios bendiga sus luchas. Hoy, presidente, conmemoramos 206 años de la victoria. 206 años de que una juventud estudiantil, una juventud aguerrida, decidió salir a luchar para defender nuestra patria, comandada por el general José Félix Rivas. En ese momento derrotaron a los realistas que lo superaban en número, en habilidades y en destreza. Pero nosotros teníamos y seguimos teniendo el valor y la pasión por defender nuestra patria, por defender lo que nos pertenece. Por eso, presidente, hoy está acá la juventud que sigue el ejemplo de esos patriotas, de esos héroes que hoy nos han entregado la patria. Le digo, presidente, les decimos, presidente, que seguiremos aquí garantizando el presente y el futuro de nuestra patria de sus manos. Y también garantizaremos el presente y el futuro de los jóvenes de todos estos países hermanos que hoy libran luchas en cada uno de sus países, en cada uno de sus estados, para poder tener derechos y para poder ser escuchados como hoy en Venezuela lo somos. No nos rendiremos, seguiremos batallando, porque sabemos que de la mano de Dios nada nos será imposible. Y qué mayor ejemplo que nuestra historia y que Dios con nosotros. Por eso, presidente, juventud, por eso, movimientos sociales jóvenes del barrio JPSU, juventud podemos... Es necesario unirnos para seguir batallando, es necesario unirnos para ser invencibles, porque, como decía José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y nosotros, de la mano de Dios y de nuestra patria, seguiremos venciendo. Sin más preámbulos, recibamos al presidente de la juventud, al presidente obrero del pueblo, Nicolás Maduro Moro. ¿Cómo es la consigna? ¿Cómo es la consigna? ¿Cómo te llamas tú? ¿Johnny? Tony Palacios. Habla ahí, Tony. Tony, ¿dónde eres tú? Soy de Barlovento, presidente. Presidente de la Federación Venezolana, presidente del Centro de Estudiantes allá de Barlovento. Mira, ¿qué te pareció el discurso de Ángeles? Un discurso lleno de mucha historia, lleno de mucho contenido, demostrando que nuestra juventud, cada día se está formando más, demostrando que nuestra juventud está preparada para todos los escenarios, presidente. Y por eso decimos, en medio de todas esas locuras, ¡Trump sanciona! ¡A la fuerza actuales! Pero que lo escuchen allá, ¡Trump sanciona! ¡A la fuerza actuales! ¡Grosero! ¡Que viva la juventud rebelde de Venezuela! ¡Qué inteligencia! ¡Qué claridad! ¡Qué pasión tan hermosa! Y cuando la juventud de hoy dice que tienen la misma pasión, la misma valentía, la misma energía de José Félix Riva, nosotros decimos, ¡Es verdad! ¡Tienen la misma fuerza revolucionaria de la juventud que venció hace 206 años en la victoria! ¡Es que la historia de nuestra patria es muy grande! ¡Levanten la mano los que se sienten orgullosos de ser venezolanos y venezolanas! ¡La juventud venezolana se sienten orgullosos de haber nacido en esta tierra! ¡De ser venezolano, de ser venezolana! ¡Levanten la mano los que quieren construir el futuro libre y soberano! ¡Eso es lo que nos toca! ¡Construir con educación, con trabajo, con disciplina, con amor, construir el futuro! ¡Les toca a ustedes, esta generación que ya es dueña del presente! ¡Les toca a ustedes, la juventud liceísta de Venezuela, de la OVE, de la FEBEP, la juventud de las universidades, la juventud deportista, la juventud de los barrios, la juventud obrera, la juventud miliciana, ¡Les toca a ustedes, a la juventud de la cultura, del canto, de la alegría! ¡La juventud de poder poder vivir! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La juventud de poder vivir! ¡Ahora sí! ¡Con esa fuerza de canciones, de consignas, de alegría, les toca a ustedes, la juventud del PSUV, la juventud del gran pueblo patriótico, la juventud que defiende los porques forestales, la juventud de la salud, de la educación, la juventud bomberil, toda la juventud unida en el estudio, en el trabajo, en la disciplina, en la preparación para la defensa, la juventud defendiendo nuestra patria, de los traidores y vendepatria que salen al exterior a pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela, por eso estoy de acuerdo con la consigna de ustedes, pero no solo de Trump, faltaría el culpable de aquí, ¿cómo sería la consigna? La tenemos, Trump sanciona, porque Guaidó es un Trump sanciona, porque Guaidó es groseros, groseras, decen por la boca, Guaidó, 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 dejá la huevona, tenemos presidente y se llama Nicolás, Guaidó, ustedes vienen muy enérgicos, ¿vale? Es impresionante porque ustedes están desde las 10 de la mañana en la calle, en la concentración, en la marcha, corriendo, cantando, gritando, yo llamo a la juventud, compañeras, compañeros, líderes, lideresas, robetza, los llamo a continuar el trabajo de movilización permanente, de educación y conciencia, un pueblo consciente, una juventud consciente, crítica, es capaz de transitar todos los caminos que le toca el futuro. A ustedes les pertenece el resto del siglo XXI, es de ustedes. Los que tienen 13 años, levanten la mano. Los que tienen 14 años, los que tienen 15, los que tienen 16, 17, 18, 19, 19, los que tienen de 20 a 30, estamos en el año 2020, oíganme bien, veremos llegar el año 2030 en Venezuela, veremos cómo florece cómo florece el 2030, ustedes verán y veremos cómo florece el 2040, 2050, 2060, y ustedes tienen que garantizar como la juventud del siglo XXI que década por década que pase Venezuela cada vez sea más libre, más feliz, más independiente, más soberana, más democrática, más socialista. En cada barrio, en cada universidad, en cada liceo, se tienen que gestar las ideas, los valores, el sentimiento patrio. En cada lugar, ustedes tienen que fortalecer la organización, en el aula del liceo, en cada aula del liceo, la organización, en cada aula de las universidades, en cada cancha de cada barrio, en cada fábrica, en cada centro de trabajo, fortalecer la conciencia, la organización, para hacer que nuestra revolución tenga la capacidad de renovarse permanentemente, tenga una juventud de pie, tenga una juventud dispuesta a defender a la patria. Es lo más grande que nosotros podemos tener. Ir fortaleciendo la educación, la cultura, el deporte, la preparación militar. Levanten la mano los que quieran participar en la operación militar escudo bolivariano el próximo fin de semana. los que quieran aprender a manejar un fusil para defender la patria. Levanten la mano los que estén dispuestos a defender la patria con las armas en la mano. Júrenlo desde el corazón. Vamos a jurar desde el corazón. Juramos. como juventud del siglo XXI estudiar, educarnos, formarnos como patriotas como José Félix Riva, como Bolívar, como Chávez. Juramos prepararnos para construir nuestra patria libre, soberana, próspera, democrática. Juramos estar listos para tomar las armas si fuese necesario para defender nuestra tierra, para defender nuestra patria, para defender la paz, para defender el derecho al futuro. Juramos por nuestra vida ante Dios, ante los libertadores, ante nuestro comandante Chávez, que como juventud del siglo XXI no le fallaremos a la patria. Lo juramos que viva la juventud bolivariana, que viva la fuerza rebelde de la revolución. Chávez vive independencia y patria socialista. Y digamos desde cada centímetro nuestra alma, leales siempre que se escuche en Washington. Leales siempre hasta la victoria siempre, muchachos. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Adelante con fuerza. Adelante. Adelante. Era el presidente de la República quien juraba con la juventud patriota para lo que será entonces la defensa de la República, así como también los instó a llamarse al estudio, al trabajo, a la formación permanente, a la organización orgánica, desde todos los puntos de batalla, desde todos los centros de lucha, como lo son todos los niveles educativos, también en las comunidades, en todos los espacios laborales, todo esto en función de garantizar una organización orgánica que pueda también defender lo que ha sido la independencia y también la soberanía de la República, rechazó una vez más lo que han sido las medidas coercitivas y unilaterales que desde el gobierno de los Estados Unidos han querido atropellar al pueblo noble de Bolívar, al pueblo noble de Venezuela. Nosotros con esta información vamos a devolver el pase al estudio. Adelante. ¡Gracias!